¡Suscríbete! ¡Hostia! ¡Te me caguen tot! ¡Vale, Jordi! ¡Ly, ladrón! ¡Vale, Jordi! ¡No! ¡Bien! ¡Apoyos, apoyos! ¡Vale, Chardí! ¡Vale, Chardí! ¡Hola! ¡Gracias, gracias! ¡Vale, Chardí, vale! La semana pasada me avisaron a la fortuna allí en la tierra. La semana pasada me avisaron a la fortuna allí en la tierra. La semana pasada me avisaron a la fortuna allí en la tierra. La semana pasada me avisaron a la fortuna allí en la tierra. La semana pasada me avisaron a la fortuna allí en la tierra. ¡Vale! 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 ¡Bien, estos! ¿Están haciendo 8, tío? ¡Aguanta, aguanta! ¡Tres, aguanta! ¡Súbrese! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vale, vale, vale! ¡Sí, vale! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vale, vale! ¡Vale! ¡Aquí va! ¡Puera, dale! ¡Puera, dale! ¡Onde vas! ¡Por el fuego, dale! ¡Vale, Jordi! ¡Vale! 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 ¡Vale, Jordi! ¡Vale, Jordi! ¡Vale, Jordi! ¡Vale, Iván! ¡Jordi! ¡Jordi!